Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Noche Paranormal Héctor Rossi En la POP 101.5 En vivo por teléfono ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Jocelyn Jocelyn, ¿de dónde sos? De Chaco Resistencia Bueno, bienvenida Queremos escucharte, queremos escuchar tu historia Bueno, esta es mi historia Sí Cuando yo era chiquita Estuve Por ir a comprar Un kiosco que estaba cerca de mi casa Y cuando iba a comprar Me doy cuenta que veo algo Atrás de un árbol Y veo una cabeza Ajá La cabeza me miraba Y yo sentía que había alguien ahí Ajá De pronto Siento que me mira Con unos ojos brillantes Sí Y De ahí Le llamo a mi mamá Ajá Mi mamá Me dice que No era nada Al día siguiente Me voy al mismo lugar Y había un pozo ¿Había un pozo en ese sitio? Sí Había un pozo ¿Y qué significa ese pozo? ¿Sabés? Yo digo que había como una cabeza Y La verdad me dio mucho miedo Bueno, te mando un beso Bueno, muchísimas gracias Gracias Chau Estaba a punto de ganarse la bomba ¿No? Fuimos buenos Fuimos buenos ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Buen lunes Arranca La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta la medianoche Juntos Historias de terror Real Contadas en primera persona Si querés salir al aire en vivo Ya mismo Escribí la palabra vivo Y envíala al WhatsApp paranormal 1127841073 En la palabra vivo Al 1127841073 O podés grabar un audio de WhatsApp También contando tu historia 1127841073 O la podés escribir Y yo la leo al aire 1127841073 En el Instagram de la pop Arroba popradio115 Ya subimos el video del poltergeist Míralo Coméntalo Etiqueta a tus amigos y amigas Y compartilo en tus historias Ese video también lo subimos Y lo usamos como video para reportarse En vivo Desde donde nos están escuchando Entrás al Instagram de la pop Arroba popradio115 Y comentas Desde donde nos escuchas Y le das un like Mi Instagram es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y te invito a hacer lo mismo Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Deja un mensaje Un comentario Y etiqueta a tus amigos y amigas Ayudanos Con el algoritmo de Instagram Que todo el mundo se entere Que volvió la noche paranormal En vivo Hola a todos Buenas noches Me llamo Emi Quería contarles mi historia Esto pasó en 2004 Yo tenía 13 años Había muerto un tío mío muy querido Y unos días después Fuimos a su casa A buscar algunas cosas Fotos Recuerdos que él guardaba de nosotros Entre las fotos encontré una Que tenía más o menos 15 años O un poquito más En la misma estaba mi papá Mi abuelo paterno No me acuerdo quién más Lo que sí me acuerdo es el miedo El escalofrío que sentí No pude explicarlo Era la primera vez en mi vida Que veía a mi abuelo Él falleció en agosto de 1990 Mientras yo nací en diciembre de ese año Era imposible que lo hubiera visto nunca Sin embargo, ahí en mis manos Estaba la foto de mi abuelo De alguna manera yo lo conocía Juro por la vida de mis hijos Que había visto a mi abuelo No sé dónde No sé cómo Pero lo reconocí al instante Todavía no me explico cómo lo conocía Según mi papá Pudo ser que mi abuelo Me visitara durante sueños Y por eso supe quién era él No sé Esta es mi historia Y el miedo que sentí No me lo olvido jamás Gracias por volver El programa es excelente Como siempre Gracias Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Sara Y quería contarte Una historia paranormal Que me pasó Cuando era chica Que iba al colegio A la primaria Habíamos terminado De hacer educación física Y bueno Fui con todas mis compañeritas Al baño En un momento Me quedé yo sola Estaba lavándome las manos Y qué sé yo Y por eso yo me empiezo A lavar la cara Y estaba con la cabeza gacha Y cuando levanto la mirada Hacia el espejo Veo al fondo En el del baño Porque eran Viste que es como un pasillito Están todas las Las puertas de cada baño Al fondo veo una nena Va, una nena Una chica como de 15 años Más o menos Con un vestido blanco Y cuando la vi Sentí como Tristeza Como que esa chica Estaba triste Entonces Agarro Miró para atrás mío Y ya no estaba En ese momento Salí corriendo Le conté a la maestra Lo que me había pasado A la directora Todo Nadie me creía Dejé Era el último año De primaria Dejé ese año De ir al baño Del colegio Habían dos baños Pero yo no quería Ir a ninguno De los dos Por miedo Que se me aparezca De nuevo Entonces Agarraba Y llegué a mi casa Y lo primero que hacía Era tirar la mochila Y ir al baño De mi casa Como dejaba De ir O sea Dejaba para Mucho después Ir al baño Eso me trajo Consecuencias A mi salud Bueno Después Le conté A otras personas Mi historia Les conté En qué colegio Había pasado Me dijeron Que en ese colegio Tenían la costumbre De alquilarlo Para fiesta De 15 años Y que Pasó Un tiempo Que alquilaron A una chica Festejó Sus 15 ahí Y dice Que se quedó Encerrada En el baño Y no sé Si tenía Problema De claustrofobia Y entonces Es como Se quedó Encerrada En el baño Nadie se enteró Y cuando Fueron al baño La encontraron Que estaba Tirada En el baño Y Sin vida No sé Si será Real eso Pero no Fui la única Que veía A esa nena A esa chica Y Nada Esa es mi historia Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 La mona Romina Carvallo En vivo Mona Hola Héctor Hola paranormales Buen comienzo De semana Para todos De que vamos a hablar Te estarás preguntando En este momento Hoy te contamos Sobre la maldición De Linda Blair La recuerdan Si La actriz Del exorcista Y el pacto Con el diablo Hay un estigma Con ella Hay un estigma Que habla De estar poseída Que le arruinó Su vida A esta película Ella se convirtió En estrella Indiscutida Con tan solo 14 años Pero Con el tiempo Se sumergió En las adicciones Y la depresión En un rato La maldición De Linda Blair Aquí en la Trasnoche paranormal Original En la noche pop Especial paranormal Usamos en twitter Numeral pop Paranormal Allí se reportan Hoy hay Historia central Estreno Esta es La historia real De Tierra del fuego Y del horror En primera persona Me llamo María Laura Luna Y vivo en caballito Les cuento esta historia Que me toca de cerca Aunque le pasó En gran parte A mi marido Me tocó por suerte Conocerla Y atar cabos Por sus escritos Videos Y fotografías Ya que esta experiencia Paranormal Es lo que hizo Que desde aquella fecha Me volviera viuda Ya pasaron cinco años Y quizás sea demasiado tarde Pero es algo que todos Deberían conocer Esta es Una de esas historias Que además de estar claro Que tiene connotaciones Tenebrosas Resulta más que indigesta Para quien la escucha Y ve la foto relacionada Juan José Era antropólogo cultural Egresado de la Universidad De Buenos Aires Y se especializaba En estudiar los mitos Y leyendas de Argentina Desde las culturas originarias Hasta los mitos urbanos Él trataba de entender La cultura del pueblo Sus tradiciones Costumbres Música Historias Leyendas E inclusive Sus supersticiones Mis padres no querían Que me casara con él Porque se pasaba A veces dos o tres meses Fuera de casa Yendo de pueblo en pueblo Haciendo entrevistas Y sacando fotos Para sus publicaciones Estaba becado Por el Conicet Del que era investigador Además de serlo Para la Facultad de Filosofía Y Letras De la Universidad De Buenos Aires Y era para ellos Que hacía estos viajes Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno Ay, 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 ay Qué historia Mamita querida Recién empieza el programa Es solo un adelanto 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 Quédense con nosotros Quédense con nosotros Estamos en vivo Usamos el numeral Pop Paranormal ¿Qué te pareció el adelanto? El adelanto de noche de lunes El numeral Pop Paranormal Suban el volumen Empieza el ritual Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Esta noche No se duerme Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo está la noche La trasnoche paranormal En la Pop? Increíble Muy bueno La estás rompiendo Mucha gente me dice No, vos también La estás escuchando Sí, yo lo vengo Escuchando hace mil Son unos fenómenos Hasta en Bebana Los escuché Pero bueno Nada Además de De las felicitaciones Y Y el marketing Les quería contar Una historia Que Me pasó Hace muchos años Cuando era adolescente Con mis amigos Estábamos A full Con el juego Con el juego La copa Para ver si La logramos mover Y la verdad Que no teníamos suerte Nos juntábamos Dos por tres Que se yo Que se cuantos Y Bueno Un año Un verano Vamos de Vacaciones A Miramar Íbamos siempre A Miramar Y Eh Ya eran amigos Miedo de la costa Pero también Vivimos cerca En Capital Federal Y nos juntábamos Mucho en Capital Federal Bueno La cuestión es que fuimos Al cementerio De Miramar A jugar El juego De la copa Una noche Esperamos Hasta las tres De la mañana Entramos por una puerta Al costado Eh Que están todos Los nichos Si Y Nada Dijimos Bueno Si Acá no se mueve Porque todo esto Es mentira No No existe nada De todo esto Bueno Armamos Empezamos a armar Las Las letras Pusimos la copa Todos cagados En la pata Porque la verdad Que la situación La ameritaba Pero cosas de adolescentes ¿Sí? Y de repente Escuchamos Los cuatro Un chillido Pero yo lo sentí Justo atrás del oído Justo detrás de la oreja Pero era algo como Un chillido De De como Eh La enfermera del hospital Que hace Y se pone el dedo En la boca Para que hagan silencio Exacto Pero atrás Del oído Hasta sentí Que me Estaban soplando El oído Eh Nos miramos Todos Mi primera Uno de mis amigos El más Cagón de todos Tiró toda la mierda Salió corriendo Bien Cagón Y los otros Dos Nos quedamos mirando Y le digo ¿Qué mierda fue eso? Miramos para todos lados No vimos nada Levantamos las cosas Y nos fuimos a la mierda Apenas salimos Del cementerio Que caminamos Una cuadra Le dije Muchachos Esto es cierto Lo que Para mí Lo que nos sacaban De querer decir es Che Nos jodan acá Esto es para descansar Y bueno Nada Nos pasó eso Eh Así que Nada Esa es mi historia paranormal De la adolescencia Con mis amigos En un cementerio Jugando el juego de la copa Y Bueno Y es real Nos pasó Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Voy a saludarlo a Jorge Estás en el directo Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches Bienvenido Gracias por estar ahí Queremos escucharte a vos ¿Tenés una historia? Sí En realidad Bueno Es una Dentro de otra La verdad que Yo ahí tengo 39 años Hace Esto fue A los 16 Es más El sábado pasado Nos juntamos con mis amigos Y nos acordábamos De esa historia Nosotros tenemos un amigo Que la abuela era ¿Cómo se dice? Curandera O O Hacía todas esas cosas Venía una Íbamos a la casa Todos los días Tenía la parrilla Una parrilla Que estaba en el fondo De la casa Que nos decía Que no teníamos que tocar Estaba llena de velas Fotos O que hacías Dentro de la parrilla Y cuando Nos quedábamos a dormir Él tenía la habitación En lo que era el garage Pero el baño Estaba dentro de la casa Entonces Nos quedábamos A dormir Y nos decía Que si escuchábamos ruido O algo No nos levantemos Entonces No podíamos ir al baño En toda la noche Y Bueno Después Eso era Normal Ya para nosotros Y un día Nos Rateamos del colegio Fuimos a la casa De él A la mañana Como a las 10 de la mañana Éramos un grupo De 6, 7 Chicos y chicas Estábamos en el garage Había un sillón Y estábamos ahí Tomando mate Haciendo cosas Él vivía con la madre Y la abuela Y de golpe Nos paramos Éramos 3 Enfrentados al sillón Nos paramos Nos miramos Y dijimos ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? ¿Sí? Y nada Nos quedamos a ese lado Era una señora El sillón es de 3 cuerpos Entran 3 personas Y queda un poquito Siempre Entre medio Había aparecido una señora De blanco Nos miraba Nos miró a todos Y desapareció El día de hoy Que 2 de los 3 que nos levantamos No pisaron más Ni la vereda Nos quedamos De lados Y bueno A partir de ahí Como que íbamos a la casa Con miedo Porque se veían Sombras de noche La parrilla esa Que te llamaba la atención Para ir a verla Pero no Entonces Bueno Quedó Después con los años Siempre nos acordamos De esa noche Y con los años Me encontré Con los 2 chicos Que los habíamos visto Y siempre me dijeron Sí, era así Así, así Y me la describían Totalmente Como la había visto yo Era Una señora de blanco Viejita Así, anciana No se le veían bien Los rasgos de la cara Y nos había mirado ¿Viste? Y bueno Yo Siempre ¿Viste? Uno cree No cree A verse 10, 11 años Pusimos una fábrica Con mis viejos Y siempre decíamos En tono de broma Acá Acá los empleados Acá estaba Don Pedro El espíritu de Don Pedro El espíritu de Don Pedro Quedó Y Un día estábamos Con mi papá Los dos solos en la fábrica Mi cuñado estaba en la fábrica Son dos pisos Y Me dice Y dijo Bueno, no Mi cuñado dice Bueno, me voy Chao Nosotros estábamos arriba Escuchamos ruido abajo Como que se había caído todo Y mi papá dice No, debe ser Jorge Que esto que lo otro Lo llama Y le dice Ah, alejate de joder Que no quería asustar No, le dice Yo estoy acá En la estación de servicio Le dice Dale, si recién tiraste todo Le dice No, le dice Empezamos a bajar No había nadie No había nadie No había nadie Vimos que estaba todo tirado Y mi cuñado Sí Estoy acá en la estación de servicio Nos pasa con el chico de la playa Y nada Y quedó la historia de Don Pedro Y hasta el día de hoy Siguen pasando cosas Dentro de la fábrica Y Para nosotros es Don Pedro Claro Lo bautizamos así sin querer Claro, claro Pero evidentemente Hay algo Que se manifiesta Sí Sí Hay algo ahí Mi amigo Ya te digo Nos juntamos el fin de semana pasado Y También me dice Mi abuela Nunca me dejó hacer nada Pero sé que existió Ella siempre decía Que iba a fallecer El día de la Pachamama Se enfermó Estuvo un mes enferma Y murió el día de la Pachamama Es Un tema Siempre en el colegio Viste Estuvieron esas cosas Y nada Son Cosas que nos pasaron Y cuando Lo hablamos Nos quedamos de vuelta Viste Helados Porque La señora Sí la vimos Claro Y Mi amigo me dice No, sí Me dice Una señora Que cada tanto aparece Dios mío Che, gracias Jorge Gracias por contar Estas historias A vos Y bueno La verdad que te escucho hace años Y nada Me encanta Gracias loco Un abrazo Un abrazo grande Gracias por estar ahí Abrazo, abrazo Chau, chau Chau, chau Estamos en vivo La super noche paranormal Querés salir al aire Escribís la palabra vivo Y la envías al 11 27841073 Vivo al 11 27841073 Una historia atrás de otra En la noche paranormal Hola, Diego Buen día ¿Cómo estás? Te vengo escuchando Hace dos semanas Y la verdad que hay historias Que me quedo impactada Así que bueno Yo voy a contar la mía De la cual yo Tenía Entre 6 Para 7 años Me acuerdo Este Yo estaba durmiendo En la casa de mi abuela Estaba con mi prima Gisela En su momento Estábamos ahí durmiendo Éramos todos chiquitos Ya Ni a 11 A 12 seguro En su momento Y bueno De la nada Me quedé dormido En el sofá Profundo Y Fue algo muy loco Porque me daba la luz De la luna Exactamente Todo a mí Nomás Esa noche Me acuerdo patente Que en una veo Que de la habitación De mi abuela Sale una cruz Pero una cruz Colgante Y viene hacia mí La cruz Está viniendo hacia mí Y yo empiezo a llorar Quiero Quiero llorar Quiero gritar Pidiendo socorro Y no me salía la voz No me salía la voz Era como Que me anulé O sea Como que Estaba gritando Como que Por un momento Me sentí mudo La cruz Salió de la presa De mi abuela Hacia la ventana Y se fue Y al otro día Fui al Al colegio Cuando llegué al colegio Conté esto Mi mamá Y mi abuela Se cagaban de risa Y al otro día Falleció mi abuela Sin motivo Y sin razón alguna Le agarró un paro Y venía Rebiente Salud Pero Dos días previos Había visto Esta secuencia Y bueno Hasta el día de hoy Me la acuerdo Como si fuera ayer Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 También la podés escribir Y yo la leo al aire Hola Héctor Y hola a todos Soy Cristina de Mendoza Me encantaría compartir Con ustedes Que yo escucho Desde que salió el programa Desde que anunciaron La verdad Que cuando empezó La pandemia Empecé a escuchar Un programa Que se llama La mano peluda Que es de México Y me re enganché Hasta que recién ahora Hace una semana Youtube Me sugirió Estos videos De la noche paranormal Qué bueno que en Argentina También tenemos un programón así Ya te mandé Una de las tantas cosas Paranormales Que me han pasado Espero que sigan Por muchos años Porque tenemos Mucho para contar Hola Héctor Soy Luciano Tengo 22 años Vivo en Buenos Aires A los 9 años Me sucedió Un hecho increíble Que nunca imaginé Sábado 8 de la mañana Llego temprano A la parroquia E ingreso A una de las aulas En donde dictaban Catequesis Realizaba en ese entonces La primera comunión Fui el primero En llegar Hasta que pasaron Los minutos Y llegaron Mis otros compañeros De la misma clase Faltaban 30 minutos Para que inicie la clase Así que decidí Decirles Que vayamos A un cerro pequeño Que estaba A dos cuadras De la iglesia Todos dijeron Que sí Y fuimos En la cima Del cerro Se estaba construyendo Una plaza Había materiales De construcción Y demás Entre ellos Muchísimos Conos rojizos Anaranjados Y al costado De todo eso Matorrales Y pasto corto De un costado En el medio De todo eso Se visibilizaba Un sombrero rojo Pensé Que era un cono Decidimos Arrojarle piedras Y restos De mampostería No sé Quién le pegó Pero en ese mismo sombrero Hubo algo Que se empezó A mover Y vimos Que era un duende Con un traje rojo Y barba roja Larga Corrimos Bajando del cerro Y le comentamos Al sacerdote Rezábamos Y temblábamos Del miedo La historia Es Real Hola Héctor ¿Cómo estás? Que era Escuchando el programa Y quería contarles Algo que me pasó Hace seis meses Es algo paranormal Yo lo llamo paranormal Pero muy agradable A la vez Resulta que yo Hace seis meses El 11 de febrero De este año Falleció mi hermana De un cáncer Muy agresivo De mamás Que Estuvo luchando Durante cuatro años Mi hermana falleció El miércoles 11 de febrero Y Eso fue El día miércoles Y bueno Y Ella vivía Con mi mamá Y bueno Los dos días Posteriores A su muerte Mi mamá Estaba muy Muy embajoneada Entonces yo decidí Quedarme con mi mamá En su casa Y La noche previa Al Al Prelatorio O sea que Estábamos Estábamos haciendo Habíamos hecho El día que fallece Mi hermana Salimos Fuimos al hospital A hacer el reconocimiento Y demás Y Cuando volvimos Fuimos a la cochería Y cuando volvimos Serían como entre las Cuatro O tres de la mañana Entre la angustia De que uno Acaba de perder Un ser querido Un familiar Bueno Nos acostamos En el cuarto De mi mamá Y Nos pusimos a dormir Yo dormía Junto a mi mamá En la cama Y de repente Como Como al rato Yo estaba Profundamente dormida Y me despierto Porque Me despierto Con una luz Muy blanca Que me estaba Iluminando la cara Y miro al techo Y se había encendido La luz Sola Y le digo La despierto A mi mamá Y le digo Má ¿Vos prendiste la luz? No Mi mamá Estaba muy dormida Y me dice No, no, no La luz se prendió sola Le digo La luz se prendió sola Me vuelvo a dormir Y cuando Bueno Como al rato Me Me despierto Otra vez Sintiendo Un perfume A rosas Y le Me vuelvo a despertar Y le digo A mi mamá Mamá ¿Vos sentís ese olor A ese perfume? Y mi mamá Me dice ¿Qué olor? ¿Qué sentís? Que acá no hay nada Le digo Sí, sentí Y cada vez Era más El aroma A rosas Era más Más Intenso Y Y no Y revisamos Toda la casa Y no había flores No había en ningún lado Y bueno Y Y Al otro día Hablando con una persona Que Hace metafísica Me dijo Que eso simboliza El ascenso De un ser querido Al Al cielo En el día De la De la De la virgen De Lourdes Justo mi hermana Había fallecido El día De la virgen De Lourdes Así que yo lo interpreté Como que era un mensaje Que me estaba dando De Queriendonos decir Que ella estaba bien Y ya no estaba sufriendo más Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Yo soy Héctor Yo soy Héctor Rossi Y vos estás en vivo Por el teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor Hola Soy Soy Lucas De Tortuguita Hola, Lucas Te escuchamos No, estamos en vivo Y te queremos escuchar a vos Con tu historia Bueno La historia Se trata De cuando Yo iba al secundario Séptimo, octavo grado Que en ese momento Era secundario Y estábamos En un taller literario Éramos tres amigos Que éramos de leer Libros así Rápidos Fáciles de leer Y historias de terror Y todas esas cosas Y Un día A mediado de año Apareció una chica Que Bueno Empezó a ir Se metió en el taller Empezó a leer Y Y nos pidió Prestado los libros Que bueno Que le pareció Que eran interesantes Cuando Bueno Se los prestamos Y a la semana Por él Le dejó de ir Y No apareció más Pasó un mes Más o menos Y Y la chica Apareció una vez Acá a mi casa Cinco de la tarde Golpeando De las manos Y bueno Que nunca supe Cómo se había enterado Dónde vivía Ni nada Y Me trajo el libro A mí Y bueno Después en el colegio Fui Y yo le estaba comentando A los pibes Le digo ¿Te acuerdas la pibesa Que había empezado En el colegio? Sí, me llevó ayer A las cinco de la tarde Y me dice No, imposible Porque a las cinco de la tarde Me lo fue a llevar A mí A mi casa Así que tuvimos que esperar Al otro pibe Que nos contó La misma historia Claro Que a las cinco de las cinco de la tarde Que a las cinco de la tarde La había llevado Y le había devuelto El libro de él A la casa Y bueno Llego a octavo grado Yo tengo ahora Treinta años Así que no sé Hace un montón Por lo menos Podés grabar Podés grabar tu historia Comentarlo A las cinco de la tarde Cuando empezamos a ver Todo esto Que los celulares Que teníamos esa foto O sea Uno era yo Otro era mi hermana Otro mi mamá A mí me robaron el celular A mi hermana Se le cayó Y se le rompió A mi mamá También le robaron el celular Y bueno Y no quedaron rastros O sea Hasta el día de hoy Esa foto Quedó en la nada Porque como no era Como ahora Que se pueden guardar En una nube O lo que sea Se perdió ahí Así que eso Fue bastante paranormal Que se haya Cuando empezamos A pasar la foto Y a investigar Se empezaron a Nos robaron Y se perdió Así que bueno Muchas gracias Muy lindo programa Y le mando un abrazo grande Gracias Gracias por hacer compañía Para lo que trabajamos de noche Por teléfono en vivo ¿Quién habla? Hola Buenas noches Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Hola Marcos De Tandil Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Qué tal? Bueno Mirá Lo mío empieza así Yo tenía Mis señores Había tenido una nena En ese tiempo La nena tenía Dos años Ahora ella tiene nueve Habíamos alquilado De un departamento Y Los primeros días Ella empezaba a sentir ruidos Como que alguien Andaba caminando afuera ¿Viste? Y yo no escuchaba nada ¿Viste? Yo le decía Estás re loca ¿Viste? Que se yo Por ahí Yo pensaba que andaría cansada Que se yo Algo de eso Bueno Pasó el tiempo ¿Viste? Ella siempre Escuchando esas cosas Y eso Bueno Se dio un tema Que bueno Nos separamos Yo me quedé viviendo ahí Y Un día empecé a sentirme raro ¿Viste? Como que llegaba tarde De trabajar Me acostaba Y sentía como que tenía Alguien echado encima ¿Viste? Como que me estaba Me sentía observado Y con toda la luz apagada Y eso no me animaba A abrir los ojos Y bueno Así que agarramos Me ponían los auriculares Me ponían la música fuerte Y dormía con eso Toda la noche Y algunos días Yo me levantaba Y tenía la luz prendida O la hornalla De la cocina prendida Bueno Después de un tiempo Eso Después de dos años Más o menos Que estuve yo viviendo ahí Pasando esas cosas Conozco a mi actual mujer ahora Le invito A que vaya a casa Y bueno Estábamos Con todas las luces apagadas Menos las del baño Y la pieza O sea la puerta de la pieza Daba al baño ¿Viste? Se veía la luz del baño Y yo nunca le quise decir nada Ella viste por miedo Que no quiere ir más Y eso bueno Y Y En una Estábamos charlando así Sentados los dos en la cama Y yo de reojo Veo que pasa una sombra Por el baño O sea que sale una sombra Del baño así Y le digo a ella ¿Viste eso? Le digo Sí me dice Es un nene Me dice Nah No sabés Cómo nos quedamos Y bueno De ahí Bueno después No se habré pasado un mes más Y me mudé Me mudé Porque no aguantaba No me animaba No me animaba Ni siquiera entrar a mi casa Había de todo En esa casa Sí, sí Para mí O sea Nunca me hizo nada malo Ni nada feo Pero yo qué sé yo Yo me levantaba Y encontraba Las luces prendidas La puerta de la pieza Que yo jamás Verdad Pero me sentía raro Viste Como cuando te sentí Observado Así Horrible Horrible No Así que bueno Opté por mudarme Y bueno Así que después nunca más Después nunca más Me pasó nada Por suerte O sea que Sería el departamento Gracias por contar tu historia Gracias Buenísima la radio Gracias loco Estamos en vivo Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Salís al aire con tu historia ¿Qué te parecen estas historias? Podés opinar con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Los invito a interactuar en Twitter Está Emanuel Hola amigos paranormales Reportándome desde Cava Numeral Pop Paranormal Ya estoy así con las historias Y pone el meme de Pepe Cibrián Que dice estoy asustado Lucho Dice Escuchándolos como siempre Numeral Pop Paranormal Globalización Eliana Labrujita Alejandro Bioki Silvana Cux Buenas noches banda ¿Cómo están los paranormales? Numeral Pop Paranormal En Twitter usamos el hashtag Pop Paranormal Hola Agustín Leiva Hola Héctor Hola Mona Desde Lanús Laburando Numeral Pop Paranormal Estamos completamente en vivo Javier Corigliano Nunca te lleves algo de un lugar abandonado Todo es energía y todo le pertenece a las energías Numeral Pop Paranormal Hola Dana Fleiser Desde Las Vegas Escuchándonos en vivo Lolita Numeral Pop Paranormal Estoy en Twitter ahora Maritú Noche de lunes Desde Gleu Presente Numeral Pop Paranormal Rodrigo Martínez Numeral Pop Paranormal Silvina Núñez Me reporto desde Lomas de Zamora Héctor Aguante Zona Sur Numeral Pop Paranormal Todos conectados Todos en vivo Esto recién empieza Hola Héctor Buenas noches Habla Juan En realidad esto sería una consulta Para el señor que está los lunes Que perdón Se me fue el nombre Las Heras El señor Las Heras Me sale el apellido Pero no me sale el nombre Perdón El tema es el siguiente Una vez en mi trabajo En una de las puertas Habían dejado una caja Que era de mitad verde Y mitad roja Con Granos de maíz Y una gallina sin cabeza Obviamente no era Algo con buenas intenciones Como eran varias Eran varias las personas Que pasaban por esa puerta En realidad No sabemos para quién era Precisamente lo que hicieron A mí Me quedó la duda De qué significa eso Yo en realidad Mucho no creo Pero como dice Como dijo el señor La electricidad existe Y sin embargo Si no creo Y meter los dedos En el enchufe Me muero Así que me gustaría saber Qué pasó Para qué es eso Y tengo entendido Que eso es un trabajo Por lo que averigüe Un trabajo que no sale Muy baratito Así que la persona Que lo hizo Estaría bastante O desesperada O con mucha maldad Dependiendo No sé Cuál es el fin De eso Gracias Noche paranormal Hola Buenas noches Me gustaría contar Mi experiencia Con el hombre De la galera Una noche Estaba acostada Y veo a un hombre Que estaba en la esquina De mi cama Del miedo No me salía El habla Estaba con mi hija Solo recuerdo Que quería hablarle Y no podía Porque No me salía la voz Entonces La arañé Ese hombre Se acerca al oído De mi hija Y le dijo Que no venía por ella Sino por mí Fue tan feo Sentía como la película De Harry Potter Cuando Lo vienen a buscar Le quieren quitar el alma Al día siguiente Me levanto Le pregunto a mi hija Y ella me dijo Ma Yo anoche sentí Que alguien Me hablaba al oído Hola Héctor Y buenas noches Para todos Quiero contarles una historia Me ocurrió En mi familia Parte de la misma Se encuentra En Catamarca Esto sucede En el interior De la provincia Más específicamente En la localidad De Nacimientos Ubicada En Belén Esto le sucedió A un tipo Conocido Era un tío mío Todo esto Tiene comienzo Según mi abuelo Cuando su esposa fallece Y por ese estado Él se sumió En una profunda tristeza Tristeza que sumada A la partida De su hijo Se agudiza Y desemboca En una decisión Que iba a cambiar El resto de su vida No encontraba apoyo Alguno en sus amigos O sosiego en Dios Entonces se decide Por el otro lado Comienza a estudiar Magia Y es ahí Cuando decide Pactar con el señor De la oscuridad Según me relató Mi abuelo Por testimonios De él Se dirigió A la famosa Salamanca A la madrugada Supuestamente Debía realizarlo Al sexto día Esa noche En medio De las oraciones Que recitaba Ofrece su alma A cambio De tener éxito Con el sexo Femenino Y poseer talento Y poseer talento musical Según describió De repente De repente en la quermés De repente en la quermés Del pueblo Una rara e increíble Habilidad para la música Y un encanto Para las mozas Del pueblo Pero no todo sería igual Así No pasaron muchos años Hasta que recibió La peor noticia Su primogénito Sufrió un accidente Agonizó por días Y finalmente quedó solo Su hijo había muerto Pasan meses Y de él Ya no se sabe mucho Solo me pudieron decir Que cuando se dirigía A cierto lugar Que nadie sabía Una ambulancia A toda velocidad Lo embistió Testimonios varios Dicen que los enfermeros Debes En vez de llevarlo A urgencias Lo llevan a su casa Donde días después Descubren su cuerpo Y junto a él La guitarra Totalmente destrozada Gracias desde ya Por leerme Héctor Nos encanta el programa Te seguimos desde siempre En otro momento Te contaré más historias Héctor, ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches al equipo Te voy a contar algo Que pasó en mi casa Cuando fallece mi papá Mi abuela decide Pintar toda la casa Al poco tiempo Retira todo Lo que estaba en el comedor Retira fotos Libros Tapas muebles Así los pintores Podían trabajar tranquilos Un día los pintores Le preguntan a mi abuela Si estaban solos En la casa Entonces mi abuela Les pregunta ¿Cómo estaban solos? Y le dice Si, estamos nosotros dos Y usted señora nada más Mi abuela le dice Si, estamos los tres solos Entonces el pintor le dice Lo que pasa señora Que recién pasó una persona Caminando por el balcón De punta a punta Del departamento Le dice No, no Estamos solos Le dice ¿Cómo era la persona? Una alta Peinado a la gomina Todo para atrás Y con bigote Y así era mi papá Pero los pintores No lo conocían Nunca lo conocieron Mi abuela Mi abuela le muestra Una foto Del reciente fallecido Que era su hijo Que era mi papá Y los pintores Reconocen A mi viejo En la foto Y sí La persona que pasó caminando Era mi viejo Yo no creo No fantasma No creo nada Pero Que dos personas Que nunca conocían A mi papá Lo vean pasar por el balcón Me hace Me hace pensar Que tal vez mi viejo Habrá querido despedirse De la madre Te mando un saludo enorme Un abrazo Y sos una gran compañía Para las noches Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Hola Mi nombre es Lucy Y esta historia Me habrá pasado Cuando yo tenía Unos 6, 7 años A mí y mi hermana Nos cuidaba Una vecina Y esta vecina Cuidaba a su abuela Una señora De unos 80 años Más o menos Y bueno Esta vecina Cuando venía a cuidarnos Traía a la abuela Entonces nos cuidaban Entonces nos cuidaban Ellas dos La señora Se llamaba Tota Y a la abuela Por una razón Como éramos chicas Le decíamos La abuela de Tota Yo no recuerdo Un nombre Y nunca Nunca lo No lo sabíamos Entonces bueno Le decíamos La abuela de Tota Bueno La cosa es que La abuela de Tota En sus tiempos Cuando ella creció Y era Joven Ella vivía En lo que era El terreno De mi casa Mi casa está construida Arriba de lo que fue Alguna vez Su casa Pero bueno Es un detalle Que en otro momento Tiene importancia De la historia Pero bueno La cosa es que Nada Una noche Me fui a dormir Yo dormía En la misma habitación Que mi hermana Y me fui a dormir Y Lo que pasó Fue que Tuve un sueño Un sueño En el cual Era de noche Yo estaba caminando En el patio De mi casa Que es un patio Medianamente largo Donde hay un quincho En el fondo Y una pileta Había una persona Ahí al lado De la pileta Yo la veía Y yo me fui acercando Tranqui Había un Un poco de luz De luna Y no estaba Muy oscuro El patio Estaba lindo Me acuerdo Que yo no tenía miedo Para ser de noche Yo era una piba De seis años De siete años Y no me daba miedo Raramente Contrario A lo que solía Pasarme a mí Usualmente Y veo Cuando me acercó Que era la abuela de Tota Estaba ahí parada Tranquila Yo a la señora Nunca la vi de pie Muy pocas veces La veía de pie Porque una señora Con una movilidad Medianamente reducida Y sus últimos años de vida Estaba en silla de ruedas La señora Pero yo la veía parada La señora Y entonces yo me acerco A la señora Y yo no le digo nada Y la señora me dice Chau Lucie Y yo me quedo La miro Chau señora Y me Instantáneo Me despierto Que mi mamá Sacudiéndome A mí A mi hermana Nos empieza a decir Chicas 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 Se murió la abuela De Tota Y yo me quedé Por mucho tiempo Me percibió El tema Yo me di cuenta En un momento Que había soñado Con la abuela de Tota Justo Y se lo comenté A mi Ay mamá Nunca acabo de soñar Con la abuela de Tota Y mi mamá No me dio ni pelota La verdad Pero bueno Muy curioso Porque Yo soñé Que la señora Estaba en mi patio En el lugar Donde ella creció Donde ella vivió Todo lo que es El fondo de mi casa Ha sido la mayor parte La casa en la cual Ella creció Y vivió La mayor parte de su vida Hasta que se mudó Con la hija Que estaba acá al lado Y bueno Yo no No sé Es muy extraño Para mi no tiene mucha explicación Y me da mucha impresión Contarlo Porque Yo con 6 años No tenía como Ninguna manera de saber Que no solo La señora Se iba a morir Porque no tenía Ninguna enfermedad No había nada Y no me lo puedo explicar Para mi Y según mi mamá Una vez que se lo conté Ya más de grande Fue una forma de ella De despedirse En un lugar Que En el que ella vivió Así que nada Gracias por escuchar Y nada Muy bueno programa Héctor Rusi En la Pop 101.5 Gracias Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Te habla Leo De Quilmes Camionero Trabajando En este momento Bueno Quería contarte La historia Que me pasó Cuando era chico Pues fue en el año 2002 2003 Más o menos No estoy seguro No me acuerdo Estaba De novio Siendo chico Yo tenía 16 17 años Bueno tenía Estaba de novio Con una chica Y bueno El primo de ella Tuve un accidente Falleció En un accidente Automovilístico Y bueno En el momento Del entierro En el cementerio Me acuerdo Que Que la mujer actual De esa persona Y la ex La ex pareja En el momento Que Que estaban Bajando el féretro Hacia la tierra Se pusieron A A discutir Muy feo Cosa que Pasa En muchos Lados A veces Pero bueno Y en ese momento Entre el tumulto De la gente Que estábamos ahí Despidiendo A esta persona Entre la gente Así apareció Un nene Calculo que más De 10 11 años Lo tendría Descalzo Se bajó De una bicicleta Se bajó De una bicicleta Y empezó A tirar tierra Al cajón Tapándolo Rápido Como para No sé No sé Qué es lo que Quería hacer Pero bueno Tiraba a tierra Desesperada Tapando el cajón Y bueno Salió de vuelta El nene Subió a la bicicleta Y se fue Le llamó la atención Pero Qué sé yo Pensé que era Un chico Que estaba ahí En el cementerio No No sé Pero bueno Después yo pregunté Si Si alguien conocía A ese chico O que Si lo vieron Alguien más Y nadie Lo había visto Lo había visto Yo solo A esa criatura Así que no No sé Qué pudo haber sido Qué pudo haber pasado Bueno Como ustedes saben Los cementerios Encierran un montón De estas historias Y de fenómenos Paranormales Que no tienen Explicación Que simplemente Nos vamos a remitir A relatar A narrar Lo que vivimos Si querés hablar En vivo conmigo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Y me contás Tu historia ¿Quién está en vivo Por teléfono? Hola, buenas noches Hola, qué tal Buenas noches ¿Cómo te llamás? Gaby Gaby de Urlingam Hola Gaby De Urlingam Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá Yo trabajo En Ciudad Jardín Junto con mi hija A la noche Ella trabaja El turno de la tarde Y yo trabajo De la mañana Y a la noche Yo siempre la voy a buscar Al trabajo Hace muy poco Hace unos meses Veníamos las dos Hablando Veníamos por Avenida Roca Pasando al Colegio Militar Teníamos que agarrar Avenida Avenida Márquez O sea, tenés que hacer Como una bajada Y bueno Las dos Vimos un señor Con sombrero Bajando La bajada ¿No? Como yendo para abajo De la rotonda Y seguíamos charlando Y bueno Cuando llegamos A la Avenida Márquez Que estábamos Te dando la vuelta Miramos por arriba Y no lo vimos Más al señor Y El hombre es hombre ¿No? Que todo el mundo dice Sí, claro Y mi hija me dice Mamá, ¿viste eso? Y yo le decía No, no vi nada No vi nada Para no asustarla Y me dice Dale, por favor Decime que viste eso Le digo No, hija No, dale, mami Decímelo Y yo, sí, lo vi Entonces no estoy loca Vi un señor Bajando O sea que Estaba en la mitad Del camino Y cuando nos dimos vuelta Ya no estaba más Y es un lugar Donde se hacen Muchos rituales Y ahí siempre hay Cosas en banda Y bueno Encontrás botellas Y cosas de la mañana Cuando pasás por ahí ¿No? Pero Nunca me había pasado eso Y la verdad que fue Terrorífico Porque Vos ves una persona Caminando en el medio Del campo Del campo Porque es un campo La rotomita esa Es un campo Bajando A la calle Cuando nosotros La velocidad que venimos O sea Tardamos nada Al llegar a la punta No lo vimos más Y sabíamos Que se aparecía Por ahí Pero bueno Nada Dios Gracias por compartir Tu historia Dale, dale Les agradezco La verdad que Gracias por volver Nos hacen las noches Muy copadas Y muy divertidas Nos vemos Gracias Te mando un beso Cuídate Chau, chau Son historias verdaderas Un oyente Atrás del otro Te darás cuenta Que volvió La noche paranormal Original A la pop 101.5 Quiero que me sigas En instagram En arroba Héctorlocutorok Arroba Arroba Héctorlocutorok Seguime ahora Si me estás escuchando Me tomo dos minutos Seguime en instagram Arroba Héctorlocutorok Empezá a seguirme Si puedes ahora Toma tu teléfono Arroba Héctorlocutorok Seguime Y envíame un mensajito Por inbox Si querés Diciendo Héctor Te sigo desde hoy Arroba Héctorlocutorok Hay también Un video Que subimos al instagram De la pop En arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Te invito A ver ese video Del poltergeist Con la chica Que lo comentes Que le des un like Que te reportes En ese video Desde donde nos escuchás Esta noche de lunes Estamos en vivo 23 de agosto Se va agosto Guacho Te metes en Arroba Pop Radio 101.5 Comentá en el video De instagram Si me quieren seguir En twitter Arroba Héctorlocutor A ver quienes me están siguiendo Arroba Héctorlocutor Empezá a seguirme ahora Arroba Héctorlocutor Dale que te doy tiempo Busca tu teléfono Tu compu Seguime en twitter Mira te invito a hacer dos cosas Empezá a seguirme En arroba Héctorlocutor Y tuitea con el hashtag Numeralpop Paranormal Héctor te escucho Desde Desde donde En que pueblo estas En que provincia estas En que barrio O en que país Seguime en twitter Arroba 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 Hectorlocutor Arroba Hectorlocutor Y luego Tweetias Numeralpop Paranormal Espacio Héctor yo te escucho Desde Desde donde Numeralpop Paranormal Es una noche muy fuerte Y hay más historias con la mona La maldición de Linda Blair La actriz del exorcista Si El pacto con el diablo Y el estigma De estar poseída Que le arruinaron su vida Fue elegida Entre 600 aspirantes Para protagonizar Uno de los papeles Más recordados De la historia Del cine de terror Se convirtió en estrella A los 14 años Pero nunca volvió A ser la misma Sufrió depresión Y adicciones Y todavía Carga con las secuelas Traumáticas De su actuación La secuencia Dura Poco más de un minuto Desde que la madre Escucha Los gritos de la niña Pidiendo ayuda En su cuarto Es una imagen Muy imposible De olvidar Chris McNeil Encuentra a su hija En la cama Fuera de sí Maldiciendo Y con un crucifijo Entre las piernas Ensangrentadas Cuando quiere acercarse Es empujada Con una fuerza bestial Contra la pared Entonces La cabeza De Rega McNeil Gira 180 grados Y se dirige A su madre Con voz gutural ¿Sabes lo que hizo La cerda de tu hija? Se trata De uno de los papeles Más fuertes Y controversiales De la historia Del cine Una niña De 12 años Poseída Por el demonio Cuando en agosto De 1972 La actriz Pre-adolescente Linda Blair Fue elegida Para interpretarla Entre 600 aspirantes El exhaustivo casting En el que superó A otras actrices Prodigio Como Melanie Griffith Y Laura Dern Tenía sentido El foco Del exorcista Considerada por muchos La mejor película De terror De todos los tiempos Y hasta hoy La segunda Más taquillera Del género Había otra razón Para ser tan rigurosos En la búsqueda De un intérprete Que estuviera A la altura Del personaje Tenía que poder Encarnar al mismo tiempo Al bien Y al mal Y tener el temple Para tolerarlo El guionista Y productor De la película William Peter Blachy Autor a su vez Del bestseller En el que está basada Cuenta en el documental Biográfico Sobre Blair Que nunca esperó Que realmente Encontraran Una chica Normal De esa edad Capaz de hacerlo Dice el director Piensen en lo Yokeante De la trama Del lenguaje En la escena De la masturbación Con el crucifijo Dios mío Por favor De hecho También Se había Barajado Para el rol A Jamie Lee Curtis Pero su madre La actriz Janet Leith Consideró Que era Demasiado joven Para hacerlo Linda en cambio Sorprendió Al director William Friedkin Desde las primeras Entrevistas Cuando le preguntó Si había Leído el libro Blair dijo Que sí Es sobre Una chica Que es poseída Y hace un montón De cosas malas Cosas malas Como qué Preguntó Empuja a un hombre Por la ventana De su cuarto Le pega a su madre Y se masturba Con un crucifijo ¿Sabés lo que es Esto? ¿Lo hiciste Alguna vez? Blair se rió Obvio ¿Vos no? En la serie Curse Movies Blair contó Recientemente Que sufrió En el set La fractura De una vértebra Y tuvo que ser Operada Mucho más tiempo Después de padecer Un dolor crónico Durante años En ese momento No recibí Asistencia médica No llamaron A un doctor Creyeron Que estaba Actuando Sus gritos En la película Son de dolor Real Se dice Que mientras El rodaje Se retrasaba El propio director Habría sido Responsable De la campaña De marketing Que comenzó A asegurar Que una maldición Perseguía La película Algunos Hechos Ayudaron A plantear La duda Tal vez Meterse Con el diablo No había sido Buena idea Las primeras Señales de alarma Se encendieron Al inicio De la filmación Cuando un incendio Destruyó El set En New York No hubo Que lamentar Heridos Pero algo Llamó La atención Del está La única parte Del estudio Que no sufrió Daños Fue el cuarto Que se usaba Para las escenas Del exorcismo De Regan Algunos De los actores Contaban Que se morían De miedo En el film Además Murieron El encargado De la refrigeración Fundamental En esta oportunidad Porque se filmó Con temperaturas Bajo cero Para que se Viera el vapor Real Saliendo Saliendo De las bocas Y un sereno Y el abuelo De Linda Empezaron A creer En la maldición Así comenzó A ser frecuente Ver en el set Curas reales Mezclándose Entre la ficción Y la vida real Curas tirando Agua bendita Increíble Por entonces Birsten Le regaló A Bler Una pulsera Con una herradura Para protegerse Del demonio Que la acompañaría En sus años Más difíciles Tras el estreno Del exorcista En diciembre De 1973 Se reportaron Desmayos Vómitos Infartos Y por lo menos Un aborto Espontáneo En las salas De proyección Trascendió Entonces Que la joven Actriz Habría tenido Un brote Y había sido Internada En un psiquiátrico Las versiones Acerca De que estaba Loca O poseída No se detuvieron Si Había estado Al resguardo De la prensa Durante todo El rodaje Ahora Todos veían Las situaciones Todos Los presentían Todos Visualizaban Efectos Paranormales Hice Mi trabajo Sin preguntar Quién era El diablo Fui profesional Confesaría La actriz Mucho después La película Terminó Y su historia Cambió Para siempre Estás en la pop Escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la pop 101.5 Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Lo que dijo Este muchacho Colectivo Es verdad Conozco el cementerio Es verdad Al 100% Yo soy renuncero Hace varios años Y si Es así Como te lo dice Es increíble El olor Y aparte El escalofrío Que te agarra Si sabía Porque me había comentado Ya un chufel viejo Que no lo tenés que mirar a los ojos Porque se te pega Eso sí sabía Que cuando lo sientas Que vienes para adelante Y que lo ignores Que se va solo Te vas a dar cuenta Porque se va el olor Es automático De repente No lo sentís más Y bueno Otra historia que me pasó Que es creo reventar Una vez se me muere Un pasajero En el auto ¿No? Y todo mal Ya que el auto Se me rompía De nada Se quedaba Como nunca ¿Viste? No te digo que es un Un Corolla Pero es un auto decente Un auto fiel Un corcito Un auto fiel Bastante fiel Bueno Relegando Metiendo viaje igual Así Arreglando lo que Esto que el otro Un día Llegó un pasajero Una señora Que es un templo Supuestamente una bruja ¿Viste? Cuando vamos andando Me dice Escuchame Me dice ¿A vos falleció alguien Acá en este auto? ¿No? Son seres sensaciones Sí le digo ¿Cómo sabe? Porque está en el auto Me dice Se quedó Atrapado en el auto No se puede ir Me dice ¿Viste? Uy me quedé helado Cuando me encontró Me quedé Pero congelado Bueno Cuando Nos ponemos a charlar Que esto que el otro Me dice Bueno Ahora cuando lleguemos a mi casa Pasamos un segundo Que vuelvo con algo Y lo tratamos de sacar Me dice Porque está yendo todo mal ¿No? Porque no se puede ir de acá Me dice Y está generando Energía negativa Me dice Bueno dale Listo No hay drama Viste Es cosa así De tener un poco de fe También Como quien dice Viene una señora Viene una señora Con una vela Con una cosa Que esto que el otro Estuvo acá Dentro del auto Habrá estado 10 minutos 15 Le digo Bueno Cuando termina Ya está Me dice Queda tranquilo Ya se fue Se retiró No te va a molestar Nada Me dice Estaba triste Porque no se podía ir Agarra Y me dice Ya está Queda tranquilo Digo Bueno ¿Cuándo te debo? No Nada Me dice Lo hago porque Lo hago de corazón Una señora muy buena Muy buenísima Yo hasta el día de hoy De hecho Le llevo Gente que conozco Quien cura la pata de cabra Quien cura esto La llevo a la señora Porque es buenísima No me cobro un mango Y hasta el día de hoy Ya que no estoy Ningún problema con el auto Ni uno Pero nada Nada Bueno Un genio De vuelta en la POP Y agradecido por acompañarnos A los laburantes de noche Héctor Rossi En la POP Ciento uno cinco Como cada lunes Llega momento De presentarlo a él Completamente en vivo En esta super noche De lunes En la que usamos Numeral POP Paranormal Numeral POP Paranormal Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Seguimos hablando De la magia negra Muchas consultas Muchas preguntas Y van a empezar A tener respuestas En vivo En el consultorio Del maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen lunes Muy buen lunes Muy buenas noches Como lo están pasando Acá en la noche Paranormal Pero muy bien Y ansiosos también No solamente nosotros Que estamos acá en la radio Sino cada uno De los que sigue el programa Desde su casa Desde el trabajo Para seguir Preguntándote cosas Porque estas semanas Con estos temas Que trajiste Se generó un gran revuelo Antonio Bueno, sí Y en relación a eso Les quiero pedir A la cantidad de gente Que me ha mandado Pero no Pero oyentes que tenemos Bueno, vos lo debes saber bien Héctor No solo de Argentina De Chile De Uruguay De distintos países He recibido de Madrid Qué bueno Consultas De Miami Por eso voy respondiendo De a poco He tenido que pedirle A mis asistentes Que vayan contestando también Pero bueno Es una gran satisfacción Ver que estamos haciendo Una obra de esclarecimiento Importante En el tema De lo paranormal Sí, señor Yo me siento Muy contento Y satisfecho De que esté tu programa De que vos nos des Estas opciones Y que tengamos El tiempo necesario Para respuestas De temas tan delicados Claro, claro, claro Bueno, antes de empezar Te voy a invitar Una vez más A dejar tus redes Sociales Tu sitio web La manera que tienen todos De encontrarse con vos Con todo gusto Mi sitio web Donde están las investigaciones Que estamos haciendo Los cursos que damos A distancia Mis últimos libros Es www.antonio-laseras.com Antonio-laseras.com En Facebook Antonio Las Heras En Instagram A las Heras 1 A las Heras con el número 1 Al final Twitter Arroba las Heras Antonio Las Heras Antonio Y para aquellos que me tengan Que consultar cosas Específicas Situaciones Como esta que estamos Hablando De la persona Que piensa Que está siendo Afectado por una magia negra O que necesita Algún elemento De protección Bueno En esos casos Específicos Escríbanme Directamente A mi Whatsapp Que es 11 11-49-39-28-50 11-49-49-28-50 Es Antonio Las Heras Y estamos en vivo Bueno Hay muchas preguntas Algunas yo voy a transmitirte A partir de mi voz Preguntas que son de texto Que llegaron a todos los medios Y también hay muchas preguntas En audio Así que te propongo hacer Una y una ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo En como vos lo me estás armando Contá conmigo Bueno Vamos a romper el hielo Con un amigo o amiga Que llegó al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Ya lo abrimos 11-27-84-1073 O ya saben que también Pueden escribir Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Primera pregunta de la noche Abrimos El consultorio De Antonio Las Heras Hola Buenas noches Te molesto Porque yo tengo Una consulta Más que una consulta Es una intriga Vivo en Bulogne Enfrente del cementerio De Bulogne Acá en zona norte San Isidro Y Bueno Vivo en frente Del cementerio Quitaron una parte Una parcela Unos 100 metros Por Por 20 O 30 Del cementerio Tiraron el paredón Y están construyendo Viviendas Para la gente Humilde De ahí Del barrio Ahora Ahora Mi consulta es ¿Está bien Quitarle terreno Al cementerio A nivel espiritual Para la gente Que va a vivir ahí? Esa es mi duda Porque siempre Los voy a tener Enfrente Te mando un beso Gracias Bueno Primera pregunta Antonio Sí La respuesta concreta Es no No está bien Por algo Desde los más Antiguos tiempos Hablarán media Y antes también El cementerio Fue Siempre fue Un lugar Sagrado Sacro Obviamente Esto que el oyente Está contando Viene ocurriendo En todo el mundo También Desde hace cientos De años Las ciudades Avanzan Este Los cementerios Retroceden Se ocupan lugares Pero A la pregunta Que él nos hace Si esto está bien Si esto espiritualmente Está bien No, no Por supuesto que no Porque Si bien En el cementerio Lo único Que hay Son los huesos O el polvo De los huesos Ya reducidos Según la antigüedad Que tengan Enterrados De aquellos Que desencarnaron Pero sigue siendo Un lugar De respeto espiritual Y un lugar Sagrado Es muy buena La pregunta Es muy buena La observación Porque Con el pensamiento Materialista Que Que avanza En todo el mundo En estos tiempos Se van olvidando Esas cosas No El respeto A donde Descansan Lo que quedó Por eso decimos Los restos mortales De aquellos Que desencarnaron Podría El maestro Las Heras Dice un oyente Explicar Cómo se hace En concreto Cómo son Los rituales De un trabajo De magia negra Qué buena pregunta Porque Me llegaron Unas cuantas Preguntas Al tuit Y yo a todos Les decía Que se comuniquen Contigo Que sos El que decide De qué hablamos Y demás Sí Lo primero Que quiero señalar Basándome En esta pregunta Y en las que Llegaron A mi tweet Es Los que hacen Magia negra No es un señor Una señora Que está en la casa Y que Dice algún mantra No La magia negra Siempre es un grupo De personas Que han decidido Dedicar su vida Al mal Al mal Con M mayúscula Y entonces Hacen Esto que llamamos Ceremonias Y rituales Por ejemplo Alguien Le pide A esta gente Yo llamo Verdaderos Profesionales Del mal Mire Me lo puede Perjudicar A tal Y entonces Bueno Le van a pedir Algo A cambio Necesitamos Los nombres Y apellidos Necesitamos Una foto Necesitamos Una prenda Y con Eso Se usa Como elemento De concentración Entonces Como elemento De concentración Utilizan Eso De la víctima Inocente Y la pueden Atacar A distancia No importa Si Estos Verdaderos Profesionales De la magia negra Están actuando En un continente Y están afectando Supongamos Que están en Europa Y están afectando A alguien que está En México La distancia No es límite Y Y por otro Lado No es que Un martes Un viernes A la noche Trabaja la magia negra Es lo que Se dice Generalmente No, no Esto se empieza Y se sigue Siempre A través de la concentración Mental Y por vía telepática Transmitiéndole A la otra persona El daño La frustración La inhibición La impotencia Para que Pueda concretar Pueda concretar Algo Y la persona Después empieza A tener Estos problemas Ahora Una vez Que esto Ha funcionado También me interesa Señalar Por la pregunta No es Que la magia negra Siga actuando Durante años Y años Es Una vez Que te metieron El mal Una vez Que te hicieron El trabajo El daño El maleficio Eso queda Yo lo comparo Siempre con la medicina Digo Pero usted va al médico Porque le entró Un virus Porque tiene una bacteria Porque se infectó No es que El virus Sigue entrando Todos los días Es entró Y a partir De que entró Empieza a afectarle En el caso Del virus Al médico En el caso De Alguien Afectado Por magia negra O una hechicería O una brujería Bueno Y ya el esoterista Al parapsicólogo Al que lo pueda ayudar Desde ya Es Antonio Laceras Estamos en vivo En pop Pueden enviar su pregunta Por whatsapp Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Habla Lucas Acá desde Pilar Ya la consulta Es para Antonio Hace Hace un tiempo Que estamos viendo Que Mi casa Es como que Está oscura Como que Está teniendo Problemas edilicios Se quiebran Las paredes Las arreglamos Y se quiebran Por otro lado Mi mamá Está empezando A tener problemas De salud Está teniendo Como que adelgaza Mucho Le rechupa Toda la cara Y últimamente Estamos viendo Que están tirando Cajas En las esquinas De mi casa En el frente De mi casa Sobre la calle Con pochoclos Les digo Pidan ayuda Pidan ayuda Pidan ayuda Porque toda La descripción Que están dando Especialmente Esta última De encontramos Tales Y cuales Cosas Que tienen Que ver Con ciertos Ritos Vinculados A hacerle El mal A alguien Esto está vinculado A la pregunta Anterior La del oyente Que decía ¿Cuáles son Los rituales? Bueno Los rituales Pueden ser A distancia Como yo estaba Hablando La ceremonia Pero también Pueden ser Aquellas Donde Los que hacen El daño El mal Te lo ponen A la cara A la vista En tu hereda Te dejan Los resultados Del trabajo Que te están Haciendo Para dañarte Y en este Caso Concreto Del oyente Fijate Que ya es De tal intensidad Que no solo Afecta a la persona Está afectando Al edificio Él lo explica Muy bien Hay problemas Edilicios Arreglamos esto Se arruina Al otro Bueno Típico Del que está Siendo objeto De un ataque De magia negra Así que Pidan ayuda Que solución Otra cosa importante Para decir Todas estas cosas Solución tienen Cuanto antes Se atiendan Más rápido Va a ser la solución Como pasa En cualquier cosa Si lo dejas estar Tarda más Lo atendés Más rápido Se resuelve antes Tiene solución Pero Repito Aquella frase Que ya hablamos El lunes pasado Que está en el Antiguo Testamento Al mal Hay que pelearlo O sea No alcanza Con bueno Ya estas cosas Se irán Ya dejen No, no Al mal hay que pelearlo Enfréntelo Y enfréntelo Bueno En este caso Con alguien Que haga magia blanca Con alguien Que haga Psicología Con cualquiera De los que estamos En esta materia Pero Solo están pensando Solo están pensando En la bronca Que le tienen Natal Y demás Bueno Ahí se produce Una transmisión Telepática Ahora Si esa transmisión Telepática Llega a esa víctima Inocente Pero esa persona Está en armonía Está serena Está en plenitud Está en energía positiva Cosa que De cada un millón Encontrarás dos Claro Esta es la verdad Entonces Si vos estás bien En armonía No te va a afectar Pero la gran mayoría Le termina afectando Y ahí viene El enigma Porque Después Cuando la gente Nos consulta Y nos dice Pero a mí Todo me iba bien Y repentinamente Me pasa esto Y se me empieza A caer aquello Empiezo a sentir Falta de fuerza Estoy desganado Ya hice Todos los tratamientos Posibles No encuentro Pero la clave Es que le están mandando Esa verdadera Para decirlo Así como los amigos Del café Esa verdadera Mala onda Que llega Si no estás protegido Si no tienes Protección necesaria Si no estás en armonía Si no tienes protección Eso llega Y te afecta Por supuesto Vos sabés que yo Tengo una energía positiva O me conocés personalmente Soy un tipo Que va para adelante Tengo una energía Muy positiva En ese sentido Pero con este regreso A pop Más allá de que El 99% De la gente Me está tirando Buenísima onda También descubrí En casos Como muy puntuales Determinada Energía negativa Y hasta Casi que puedo Identificar De dónde Puedes llegar a venir A ver Te sigo y te pregunto En función de lo que dijiste Yo me considero Una de esas personas Que están En energía positiva Casi todo el día Casi todo el día Las 24 horas Pero no sentí Que me haya afectado Pero si lo percibí Bueno Que interesante Lo que vos decís Porque Bueno Obviamente Es verdad Nosotros nos conocemos Yo sé Que por tu Por tu forma De actuar Por tu programación Mental Es decir Hay una serie De cosas Por las cuales Es lógico Que vos puedas Enfrentar esto Sobre todo Celos Odios Y envidias Que Me permito señalar En el rubro De lo artístico Es en moneda corriente Entonces Vos estás Con las protecciones Necesarias Pero Lo bueno Es esto Que vos acabas De decir Vos decís Yo lo percibo Bueno Fijate Que la persona Que no estuviera En tu situación Porque no todos Están Lamentablemente Quisiéramos Que todos Practiquen Control mental Pensamiento positivo Estén armónicos Tengan las protecciones Pero la mayoría Las tiene Entonces Cuando la persona Viene a consultarnos Y Y Efectivamente Está siendo víctima De una magia negra La persona Te dice Mire Yo me doy cuenta Que no soy yo Yo me doy cuenta Que hay algo Extraño Que me hace Hacer lo que yo No deseo Hacer Pero termino Haciéndolo Claro Que de otra manera Es lo que vos decís Desde el otro lado Del que tiene Las defensas necesarias Dice lo que vos decís Yo me doy cuenta Que acá me están tirando Con misiles Ahora Como tengo El escudo protector Los misiles Me rebotan Pero me doy cuenta Ahora Si no tienes El escudo protector Vos te das cuenta Que te están cayendo Misiles Que no son tuyos Dios Es Antonio Lasceras En vivo A ver que dice Hola Héctor Buenas noches Te habla Lili Desde Bursaco Tu fiel seguidora Tanto en la pop Como en youtube Y en instagram Bueno La pregunta es para el doctor Antonio Lasceras Quería preguntarle al doctor Porque me sucedió Algo muy extraño Hace unos días Estaba sola Yo acá en mi casa Estaba en mi habitación Y de pronto Escucho En la puerta De la cocina Que yo tengo O sea La entrada De la casa La que da Hacia la calle Hacia la vereda Está lejos De la puerta De la cocina Y nadie puede anteponerse Al patio Ni penetrar Hacia mi patio Si no es entrando Por la puerta De calle ¿No? Y escucho En la puerta De la cocina Estos golpes Tal cual Así El miedo Me paralizó Me quedé dura Porque no sabía Qué hacer Llegué hasta Mi cocina Comedor Dije ¿Qué hago? Abro Me quedo Acá me matan No sé Bueno La pregunta es la siguiente Porque yo fui a abrir Y no había nadie Nada ni nadie La pregunta es la siguiente ¿Puede ser que las energías Puedan tener contacto Con la materia? Bueno Esa es mi pregunta Un abrazo para todos Gracias por escucharme Gracias a vos Héctor Y gracias Desde ya Al doctor Antonio Laceras Bueno Todo tuyo Antonio 100% seguro que sí Porque Fíjate Puede ser que la energía Tenga contacto Con la materia Es que Al ser energía Es materia Claro Entonces por supuesto En este caso Sonido En la puerta Ahora Cuando nosotros Hablamos Del Del caso Parapsicológico Lo que se llama Poltergeist Es decir Psiquinesis Espontánea Recurrente Movimiento De objetos Luces Que se prenden Y se apagan El televisor Que se prende Y se apaga La computadora La radio El ascensor Que anda Y deja de andar Viene El ingeniero Y dice El ascensor Está perfecto Pero si se nos para Toda la noche Cuatro o cinco veces No está perfecto Bueno Todo eso Esa acción De esa energía Paranormal Nunca mejor Dicho el término Paranormal Sobre la materia Que se puede percibir Que se puede percibir A través De los cinco sentidos Ahora En el ejemplo Que da Nuestro oyente Cuatro golpes Que simbolizarán Que mensaje Alguna entidad Fuera de lo normal O sea Paranormal Esa entidad Paranormal Que no la pudo ver Que no la encontró Que no estaba materializada Pero algún mensaje Le dejó Porque acuérdense Lo que siempre decimos Las entidades Existen Pero Se comunican Como pueden Por ejemplo Dando cuatro golpes Ahora ¿Qué habrá querido decir? Para que Nuestro oyente A ver si la podemos ayudar Que ella piense ¿Qué día fue eso? Ese día Tenía relación Con alguna fecha Familiar importante Con algún hecho De su pasado Importante Con algo Alguna relación Con algo importante De su vida Que piense por ese lado Estamos en vivo En la noche de la pop Esto es La noche paranormal Es Antonio Lacera Si ustedes pueden enviar Sus preguntas En el consultorio Por whatsapp En audio 11 27 84 1073 O las escriben Por twitter Numeral pop paranormal Usando técnicas Parapsicológicas Es posible Hacer una sanación O curación A distancia Ah sí Bueno Eso Está demostrado Ya desde 1930 Las primeras Investigaciones Que hizo En el primer Laboratorio Universitario De parapsicología Que hubo En el mundo 1930 El doctor Joseph Banks Ryan Y su esposa Luisa En la universidad De Duke En Estados Unidos Donde se pudo Demostrar Pero utilizando La metodología Científica Que el factor Parapsicológico Tiene capacidades Curativas Por ejemplo A distancia Puede Curar Una herida Fijate Ahora Eso tiene que ver Con algo Que es En la historia De la humanidad El poder curativo De la oración Cuando alguien Te dice Bueno Vamos a orar Todos Para la salud De tal Bueno Vamos Supongamos En la iglesia católica Vamos a orar Pidiendo A San José Al que sea Jesús Sí, sí, sí Pero en el plano humano Se está generando Ahí una usina De pensamiento De energía positiva Que llega Al afectado Al enfermo Y lo ayuda A curar Sobre eso Al oyente Que nos preguntó Que lea Un libro Del premio Nobel En medicina Alexis Carmel El poder curativo De la oración Esto es Esto es a través De la facultad Que todos tenemos Para psicológica Telepática Se puede ayudar A sanar A otra persona A distancia Uno más A ver qué preguntan Héctor, buenas noches Miguel de Cava Otra vez Es para preguntarle Antonio Lacera ¿Qué opina él De la calavera De cuarzo Encontrada Hace muchos años Ya que No se puede reproducir Con toda la Tecnología Que hay hoy Quería saber La opinión De él Bueno Antonio Habla de la calavera De cuarzo La ubicás ¿No? Sí No hay solo una Hay varias calaveras De cristal De roca De cuarzo Que han sido Halladas Acá en América Sobre todo en México De origen precolombino Y lo primero Que me permito decir Es recuerden Que el cuarzo Es uno De los minerales Más difíciles De tallar Por la dureza Que tiene Esas calaveras De cristal De roca De cuarzo Tienen una Perfección Prácticamente 100% Absoluta O sea Lo primero Es Quienes las tallaron Tenían Un profundo Conocimiento De cómo Es el cráneo Humano O sea En tiempos Precolombinos Mucho antes De la llegada De Colón América Había aquí Culturas Que tenían Un conocimiento De la biología Humana Muy exhaustivo Punto uno Punto dos Luego hay que tallar Esos cráneos En roca de cuarzo En cristal de roca de cuarzo ¿Con qué elementos? Que con un punzón Lo hicieron ¿Ves? Una vez más Lo mismo que hemos hablado De Egipto De la isla de Pascua ¿Con qué lo hicieron? Entonces Estas culturas Una de dos A O tenían Un desarrollo Tecnológico Desarrolladísimo Y contaban Con elementos De trabajo Parecidos A los que usamos Hoy B Segunda opción O alguna cultura No humana No terrestre Los ayudó Dios Estamos en vivo Esta es la noche de pop Y la noche paranormal Quedaron un montón De preguntas En audios Y escritas Pero yo te propongo Ponerle puntos suspensivos Sin continuar charlando El próximo lunes Antonio Con todo gusto Pero un detallecito más Sobre las calaveras de cristal Sí, claro Él Con las calaveras de cristal Tenemos el problema De que existen Que están Que se sabe Donde se encuentran Que se pueden investigar O sea No es una materia opinable En todo caso Además A cualquiera Que ponga en duda Y diga No, bueno Pero esto se puede hacer Bueno, por favor Que haga una imitación Yo le invito A que haga una imitación Le damos el pedazo De cristal de roca de cuarzo Y que lo intente A ver Quien toma el desafío Quien recoge el guante No, esto Esta es la demostración De que la historia De la humanidad Es una historia Diferente A la que nos contaron En la escuela secundaria En antropología En la universidad Hace pocas horas Se han hallado Restos De humanos De hace 150 mil años Que no No se asocian A los demás Que se conocían No conocemos Vamos a la verdad Algún día Lo desarrollamos Con tiempo Pero Vamos a la verdad No conocemos Cómo empezó La vida en la tierra Y mucho menos Conocemos Cómo surgió El ser humano Y cómo fuimos Desarrollándonos Esto es un signo De interrogación Lo dejamos ahí Abierto Con Antonio Laceras Antonio ¿Cómo hacen Para seguirte Para encontrarte a vos? Bueno Con todo gusto Si les interesa Este tipo de investigaciones Los últimos libros Que hice Los cursos Que estamos dando Mi página web www.antonio-laceras.com Antonio-laceras.com En Facebook Me encuentran Como Antonio Laceras En Instagram A Laceras 1 A Laceras Con el número 1 Al final En Twitter Arroba Laceras de Antonio Laceras Antonio Y para los que necesiten Consultarme De cosas Muy concretas Si están pensando Que tienen Un hechizo Un trabajo Una brujería Un problema De magia negra La cuestión Del talismán Ambuleto Que muchos Me han preguntado Bueno El poder mental Para armonización Escríbanme Directamente A mi whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Este aplauso Es para El maestro Antonio Laceras En la pop Antonio querido Buena semana Nos escuchamos El próximo lunes Buena semana Luminoso Abrazo para todos Un abrazo grande El maestro Antonio Laceras En la noche De la pop Se quedan con nosotros Seguimos en vivo Hasta las 12 De la noche Historias de terror Real En primera persona La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Hector Rossi En la pop 101 5 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Bueno Buenas noches Esto Me pasó A partir Del año 98 29 De julio Del 98 Que fue La fecha Donde Faseció Mi abuelo Mi abuelo Vivía conmigo Dormíamos O sea Él dormía En mi habitación Conmigo Y se murió A las 4 y media De la mañana Del 29 de julio Del año 1998 Hasta el año 2013 No me pregunten Por qué No sé Los motivos Ni tampoco Sé O sea Por qué Dejó de manifestarse De esa forma Pero hasta el 2013 Todos los 29 De julio A las 4 y media De la mañana Que era el horario En que él falleció Yo me despertaba Automáticamente Recuerdo que Ya estaba casado Para esa época Y miraba El radio Reloj Cuando me despertaba Y decía Por favor Que no sea Por favor Que no sea Y miraba el radio Reloj Y era la hora Nada Muy bueno El programa Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola Hola Bárbara Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Les cuento Hace un tiempo Nos habíamos mudado De una casa Que realmente Estaba destrozada Y estaba deshabitada Hace 10 años Aproximadamente La empezamos a arreglar Nos mudamos con los nenes Y el día de la mudanza Empezamos a sacar las cosas Y veo que mi nena Estaba en un cuarto Y Y nada Yo veía que sacaba fotos Y le decía Mira esta es mi mamá Esta es mi abuela Este es mi tío Entonces me acerqué Y le pregunto a Martina ¿Con quién estás hablando? Y me dice Con la señora Le estoy mostrando a mi familia Que luego Seguí haciendo las cosas Vi que ella Seguía conversando Con alguien Entonces me vuelvo a acercar Y le vuelvo a preguntar Y me dice Con Blanca estoy hablando Mi mamá se llama Blanca También Entonces dije Bueno Debe ser su imaginación De que Nada Está hablando con la abuela ¿No? Que estaba justamente Ayudándonos con la mudanza Y al poco tiempo Me entero de que La señora Que había fallecido Ahí en la casa La casualidad De que también Se llamaba Blanca Estuvimos un buen tiempo En la casa Y la verdad que Después empezamos A notar cosas raras De la cual Nos terminamos mudando Que era un poco complicado ¿Qué cosas notaron? Nada Había como Como esa sensación De que bajaba alguien De la escalera Era una casa muy grande Que esa sensación De presencia Que también La notaban los chicos Y los ponía muy nerviosos Hasta que un día Hubo como Una explosión En una chimenea Que había enorme Y nada Y decidimos terminar Mudándonos nuevamente Porque los nenes Hablaban mucho De que venían A una señora Qué historia Gracias por estar Con nosotros hoy No, por favor Hasta luego Un beso Estamos en vivo Historias reales La noche pop Especial Paranormal Llegó el momento De escribir en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral pop Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral pop Paranormal Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real de Tierra del fuego Y del horror En primera persona Me llamo María Laura Luna Y vivo en Caballito Les cuento esta historia Que me toca de cerca Aunque le pasó En gran parte A mi marido Me tocó por suerte Conocerla Y atar cabos Por sus escritos Videos Y fotografías Ya que esta experiencia Paranormal Es lo que hizo Que desde aquella fecha Me volviera viuda Ya pasaron cinco años Y quizás sea demasiado tarde Pero es algo que todos Deberían conocer Esta es Una de esas historias Que además de estar claro Que tiene connotaciones Tenebrosas Resulta más que indigesta Para quien la escucha Y ve la foto Relacionada Juan José Era antropólogo Cultural Egresado de la Universidad de Buenos Aires Y se especializaba En estudiar Los mitos Y leyendas De Argentina Desde las culturas Originarias Hasta los mitos Urbanos Él trataba De entender La cultura Del pueblo Sus tradiciones Costumbres Música Historias Leyendas E inclusive Sus supersticiones Mis padres No querían Que me casara con él Porque se pasaba A veces Dos o tres meses Fuera de casa Yendo de pueblo En pueblo Haciendo entrevistas Y sacando fotos Para sus publicaciones Estaba becado Por el CONICET Del que era Investigador Además de serlo Para la facultad De filosofía y letras De la Universidad De Buenos Aires Y era para ellos Que hacía estos viajes Solía trabajar Junto a otros Egresados de la UBA Amigos suyos Narratólogos Mitólogos Y bibliotecarios Entre ellos Habían formado Un equipo fuerte Su trabajo Su trabajo Era más de campo Que el de los demás Que podían hacerlo Desde una oficina Él Podría haber hecho Lo mismo Pero le apasionaba Estar cara a cara Con quien le narraba La historia En un paraje apartado Lejos de cualquier Gran ciudad Solía irse En una fiorino Que usaba De casa rodante Y biblioteca A la vez En 2016 Juan José Como les conté Se dedicaba A la rama De la antropología Más relacionada A los mitos Y supersticiones Populares Y encontró Un terreno Muy fértil En las provincias Patagónicas Como Río Negro Neuquén Y Chubut Estos recorridos Le tomaron Seis meses De viaje Y cuatro De pasada En limpio Del material Para trabajarlo Al año siguiente Con el resto De sus compañeros De hecho Solía emprolijar El material Recolectado Para que ellos Fueran eligiendo Y viendo Qué impronta Podían darle Pero un día De octubre Le llegó Un mensaje Que tras leerlo Se puso Exultante Era en la una y media De la mañana Y me despertó Para que yo lo leyera Yo no entendía nada Pero me acuerdo Que me dijo Mirá mi amor Es oro puro Te acordás de Félix El tipo ese Que te conté Que era de Gaiman Y un experto En tradiciones Sobre brujería El tipo dice Que tiene varias historias Que me pueden servir En Santa Cruz Y Tierra del Fuego Y eso no es todo Dice que en Tierra del Fuego Hay un mito creándose Luego me siguió contando Parecía que en Puerto Almanza A 73 kilómetros De Ushuaia Por ruta Frente al canal De Beagle Y a la localidad chilena De Puerto Williams Se comentaba Que a una vieja Conocida como Olga Muy de vez en cuando Se la veía Por el pueblo Para comprar algo De tabaco Y otras chucherías Y era una bruja Decían que era Una extraña mujer Que nadie sabía Cómo sobrevivía Que vivía sola En un área rural Muy apartada De Puerto Almanza Y que los pobladores Que vivían Más o menos cerca Le tenían pavor Parecía que ninguna Fuerza de seguridad Siquiera se acercaba Por allá Decían que la señora En cuestión No era una mujer Sino algo raro Como que no parecía Del todo humana Y que siempre iba Acompañada De un perro negro Peludo Y de enorme tamaño Esta historia Que fascinó A Juan José Significaba todo un reto Por un lado Estaba validando A su línea de trabajo La superstición De la gente De pobladores Que creaban historias En conjunto Las alimentaban Con el boca a boca Y las creían Pasar a lo que pasase Pero por el otro No se trataba De algo estrictamente Folclórico Mitológico Se trataba De un mito Que estaba pasando En este mismo momento Que se estaba gestando Con la protagonista Viva Juan José Resolvió Que aún así Aunque estuviera Hecho de la misma tela Y el mismo material De que están hechos Los mitos Debía investigarlo Tal vez podría Desentrañar El origen De los mitos modernos Según su contacto La historia Se había hecho Tan grande En los alrededores De Puerto Almanza Que era mitología Haciéndose Sobre la marcha El 21 de octubre De 2016 Juan José Equipó de nuevo La Fiorino Y viajó Hasta Santa Cruz Y Tierra del Fuego Para recorrer Las largas rutas Y acercarse A las entrevistas Que tenía planeadas Tenía organizado Volver Para mediados De diciembre Fue la última vez Que lo vi Con vida Todos los días Hablábamos por teléfono A veces me llamaba Tardísimo Porque se había acercado A algún lugar Con recepción Tras haber pasado Todo el día En sitios Donde no había señal Y no sabía Si más adelante Iba a tenerla La última vez Que hablamos por teléfono Ya estaba En Tierra del Fuego Había hecho base En Ushuaia Y al otro día Iría a Puerto Almanza Me contó Que los pobladores Le advirtieron Sobre adentrarse Aún más En los campos Y conocer a la señora Que tanto temían Para entrevistarla Y registrar el evento En primera mano Lamentablemente Juan José No fue visto Nunca más Fue el 29 de noviembre Y tenía 40 años Cinco años más tarde Fui contactada En Facebook Por un dueño De una casa De empeños En Ushuaia Llamado Ernesto López Quien por increíble Que suene Recordó Cuando hacía cinco años Leyó sobre la desaparición De mi marido En un periódico El sureño De Río Grande Yo ya estaba vista Socialmente Y me sentía Como una viuda Pero esa llamada Me dio esperanzas De verlo con vida Lamentablemente La memoria De este hombre Se activó Cuando una videocámara Como la de mi Juan José Fue llevada A su negocio Como hizo La relación simple Entre aquella nota Y la cámara Con el nombre Juan José Escrito a un costado Aún queda el misterio Al parecer La cámara Se la había vendido Un trabajador golondrina De la industria pesquera Que junto a compañeros Habían ido a cazar Tierra adentro En Puerto Almanza Y no conocían La historia De esta mujer Encontró la cámara Y que Según dijo Se la había comprado Por unas monedas Fue entonces Cuando López Lo googleó A Juan José Vio en su perfil De Facebook Que figuraba Casado conmigo Y me contactó Me envió por correo Ambas cámaras La de fotos Y la de video Y una nota En la que Aunque no se encontró El cuerpo de mi marido Lamentaba mi pérdida Cuando me puse A examinar La cámara de video De Juan José Encontré Que tenía Una sola tarjeta De memoria Generalmente Llevaba varias Para ambas cámaras Porque solía Registrar Muchísima información Audiovisual Aparte De las notas Que tomaba Quise saber Que fue lo último Que registró Juan José Para saber Por dónde Había estado Trabajando Por última vez Lo que vi A continuación Era el único Video que había En la tarjeta Era de noche Y Juan José Que caminaba En medio De un lugar Con árboles Y plantas Que parecía Ser un bosque Prendía la luz De la cámara Un rato Y la apagaba Otro tanto La imagen temblaba Por lo que supuse Que debería tener frío No creí Que fuera miedo Porque si bien Era frío lento No solía ser cobarde Se escuchaban pasos Cerca suyo Que no eran los de él Pero en ningún momento Se vio a alguien En la pantalla Supuse que tal vez Alguien fuese Junto a Juan José Pero solía Hacer estos trabajos Solo Y sonaban demasiado lejanos Para ser de alguien Que caminaba junto a él La imagen alternaba Entre el negro de la noche Y la vegetación Iluminada por la luz De la cámara En un momento Iluminó un claro En el que se veía Una choza Y apagó la luz Se volvieron a escuchar Pasos Y ruidos De ramas rotas La respiración De Juan José Se alteró Y prendió la luz Se veía el claro De vegetación La choza al fondo Y una vieja En medio del lugar Levitando a un metro Del suelo De frente Amenazadora Y atemorizante Con los brazos Extendidos Y su cabellera blanca Extendiéndose Como si fueran Estalactitas Que comenzó A lanzar Un grito Dolorosamente agudo Junto a ella Un perro negro Y peludo Inmenso Juan José Apagó la luz Y se escuchaban Unos pasos De él Queriendo correr Pero los ladridos Y rugidos Del perro Se acercaban Y lo mismo Con el chillido De aquella vieja bruja Lo que sigue No puedo narrarlo Les pido perdón Pero es muy doloroso Para mí Ya contar Lo que conté Hasta ahora Pero creo que suponen Que los siguientes Dieciocho minutos De grabación Fueron de dolor Y de furia Creo que aquella Tarjeta de memoria Fue la única Porque Juan José Ya había gastado Doce En las que seguramente Registró sus entrevistas Con pobladores Con pobladores Y la ruta Que siguió Lamentablemente Esto se perdió Por siempre Si alguno de ustedes Se encuentra Por Puerto Almanza Y llega a encontrar Memorias Micro SD O adaptadores Con una doble J Escrita con fibra Son las de mi marido Muerto Y les pido Por favor Que se contacten Con el programa Necesito reconstruir La historia De mi querido Juanjo Esta fue La historia De Juan José Luna Y Olga La verdadera bruja Que habita En el rincón Más austral De la Argentina La isla De tierra Del fuego Y del horror Esta historia Es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Son historias Verdaderas ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Luis Hola Luis Bienvenido Te escucho Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Me pasó hace 15 15 y 7 años atrás Yo era muy chico Va, tendría 14 años 13 Entre 13 y 14 años Y Bueno Estaba Afuera de mi casa Me acuerdo En ese tiempo Estaría Hasta las 2 O 3 de la tarde De la madrugada Afuera Jugando con Los vecinos Con amigos Y Bueno Jugamos Me acuerdo La escondida La mancha Y una noche Estábamos ahí En Al frente De mi casa En la calle Y Jugando Y Me fui a esconder Cerca de la esquina De mi casa Tener un árbol Cuando Me acerco al árbol Estaba ahí Siento como un ruido Atrás mío Y Cuando me he vuelto Vi Y era un duende Un Ñomo Y Me miró Y Como que se rió Y yo agarré Y salí corriendo Y Bueno Me llegaste a mi casa Y bueno Pero vos llegaste a ver Digamos Llegaste a ver A la criatura Un duende Un Ñomo Lo llegaste a ver Sí Sí Más o menos Tendría 30 centímetros 40 centímetros Si tuvieras que describir No sé Le viste la cara Viste la vestimenta Sí Era La cara Así como Viste Los dibujitos Por los perículos Así que Los duendes Así Mio cachitón Narigón Frentudo Y Bueno Es Una de las cosas De tantas cosas Que vi Siempre Yo Trabajé muchos años De noche Yo soy Reclusero Y bueno Y a la noche Hay cosas Se ven Y bueno Y eso es Una de las cosas Que me pasó De chico Que me quedó Y siempre me acuerdo Viste Como Es que Es real Y hay muchas cosas Te lo creo Te lo creo Te lo creo Te mando un abrazo grande Gracias por estar hoy con nosotros Te agradezco Un abrazo Buenas noches Gracias Chau Estamos en vivo 11 27841073 ¿Quieres salir al aire Y contarme tu historia paranormal? Escribí la palabra Vivo Y envíala al 11 27841073 Vivo al 11 27841073 Son historias Reales Bueno Bueno Yo me acuerdo Que mi abuelo Nos contaba De que Él Viste En Santiago Tenía que ir Por este Campo Con la carreta Y con el caballo O sea Él El caballo Y la carreta Nada más Iban Y Vivo por el monte Dijo Que no había Ni una fucking luz Nada Vivo en el monte Entonces Dijo que Él Al costado Del camino De tierra Vio como Si hubiera una O sea A lo lejos Vio como si hubiera una mujer Viste En el costado Y cuando Fue casi llegando A donde estaba No la vio más Me dijo Que raro Alén O sea Una mujer acá A la noche Como Aleatoria Miedo Pero como no la vio Cuando pasó por ahí Dijo Bueno Ya fue Después De eso O sea Siguió por un Tempito más Dijo que Empezó A sentir Un olor Apodrido Apodrido Como En putrefacción Y Después que Sintió ese Olor Apodrido En putrefacción Dijo que Se dio cuenta Que el caballo Empezó como que A correr Viste A correr Cada vez más rápido Y él No es que Le empezó a pegar Para que corra Empezó a correr Solo Dijo que Ese olor Lo tenía como Si lo tuviera En la cara Pero cuando Se dio vuelta En la parte De atrás De la De la carreta Que estaba La leña Estaba la tipa Dijo O sea Era como Una figura De una mujer Viste Dijo que Sintió como Que algo Le pegó Y se desmayó Y que al otro día Cuando se levantó O sea Estaba La carreta Como medio Volcada O sea Como Ahí En un costado El El caballo Lejos De su De la carreta De la montura Todo Comiendo pasto En un costado Y él estaba tirado Ahí En el Ahí en el El pasto Y dijo Que tenía La parte De De la De la cara Y parte Como que Del cuello Como que Una marca Como si Le hubiesen Pegado Pero mal Dijo Que por ahí Después Nunca más Quise ver Porque le dio Tanto miedo Dijo Hay sucesos Que no podés Explicar Pero sí Contar Mándanos Tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche Paranormal ¿Qué hace Detito? Julio De Ciudad De Vista Volviste Perro Muy buena Suerte Héctor Muy buena Suerte Grande Héctor La verdad Trabajar de noche Escuchar las historias De terror Mamá Cómo quedá Te escucho Cuando arrancate Con la Con mi Tilly Con la Chepi ¿Verdad? Muy bueno El programa Che A ver Cuando vuelve Se lo extraña El Taza La Sinsología Es verdad Recuerdo De los 80 90 Cuando sea Ahí En fin Vamos Vamos con todo Loco Jefe No me digas Que Héctor Rossi Volvió a la pop Así es Max Le dije Que no me lo dijera Buenas noches Héctor Hola Grupo Perdón No me acuerdo Tu nombre Que dice Hola Bonita Paranormal Soy Enrique De Pilar Hola Enrique De Pilar Ya lo escuchaba Antes Lo escuché En Juevana Y ahora De vuelta Acá Volvimos a casa En la pop Bien Yo trabajo Hasta las 12 De la noche Y bueno Que compañía Que te hacemos Que compañía Guachín Fiel a la Paranormal Vamos con todo Chicos Buenas noches Hola buenas nights Escuchando la radio Las historias paranormales Esperando que mi marido Venga pronto a trabajar Porque Alto cagazo Bueno nada Sé que está escuchando esto Mauro Te amo Saludos Mauro Hola Héctor Buenas noches Otro que está en el féretro Se habla Juan El remisero De Tigre Dale boludo Una alegría Que haya vuelto Del más allá Dale boludo Te mando un saludo La radio está muy buena ¿Por qué hablas así? La escucho desde que me subo Hasta que me bajo Al otro día Genio No te vayas No, no me voy querido Y esa voz dulce Que te hace la previa Hermosa Muñeca Bueno, bueno, bueno Me da miedo este chabón Sí, gana Sí Che, estamos llegando Al final del programa Casi las 12 de la noche En la República Argentina Cerramos la noche de lunes Pero salimos un poquito El clima paranormal Para que nos vayamos a dormir Con una sonrisa Héctor Rossi Hola Héctor Rossi Sí Ponete a trabajar Héctor Rossi Bueno, pará querido Ya que los choferes de Veraldi Estamos escuchando Bueno, bueno La noche eterna Héctor Vuelve la trasnoche Paranormal En un ratito volvemos En un par de horas Vuelve el bonus paranormal En un par de horas Vuelve en formato de bonus Y después de Claudio María Domínguez Volvemos al aire de pop Con el bonus paranormal Qué grande, Héctor Volviste a la pop Te sigo Te sigo de siempre Vamos, loquito Bueno, me enteré que Que sos gay Pero bueno Te voy a seguir apoyando A ver La trasnoche pop, papá Paranormal Héctor, dejate de enchar Dale Ponete a laburar Pero ya lo hice el programa Que yo te escuchaba Cuando no sé cuándo Que yo te escuchaba Ponete a laburar Ponete a laburar Que estoy desesperado Por escuchar las historias Dale, papá No les alcanzan Tres horas, querido Hola, Héctor Buenas noches ¿Cómo andás? Hola, buenas nights Por Avellaneda Yo tengo una gran primera Laburo acá conmigo Cuoco Que le encanta escucharte Pero bueno Le da vergüenza Un abrazo, loco Un abrazo, chicos Último mensaje ¿Sabés quién se quedó Hasta las 12 de la noche? 11, 27, 84, 10, 7, 3 Si te quedaste hasta el final Mandame un audio 11, 27, 84, 10, 7, 3 Si te quedaste hasta el final Seguime en Instagram ArrobaHectorLocutorOK A ver cuántos me siguen ahora ArrobaHectorLocutorOK Cerquita de las 12 de la noche En la Argentina Me voy para el canal 26 ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Muy emocionada de tu retorno Te gustaba hace mil años Ay, mi hijo acá Acota también Él está muy contento Dale un siadante a pibito No puedo creer que hayas vuelto Me dio mucha alegría Poner en la pop Paranormal Y de pronto De pura casualidad Fue el destino Nunca escuché la radio Hasta ahora jamás Estaba en el auto Qué buena onda El día que volviste Y de pronto dije Pará Volvió Paranormal Me desmayo acá Y sí Estoy muy feliz de tu retorno Sos lo más Amo Paranormal Y vos sos Ídolo total Paranormal Es indiscutible Irreemplazable Eso es todo Vamos, che Los quiero un montón Tiene una épica Esta vuelta a la pop El otro día hablaba Con un chabón en Twitter Que me decía Héctor, qué bueno que volviste Vos sabés que yo siento Que coincidió todo Por un lado Las ganas de la radio De que yo vuelva Mis ganas de volver a la pop Pero también Coincidió con que Estamos saliendo de la pandemia Con que volvemos a la normalidad Que empezamos a encontrarnos Otra vez Y este reencuentro en el aire Tiene una mística Que yo la siento La percibo Me doy cuenta De la cantidad de gente Que nos está escuchando De la cantidad de gente Que volvió a escuchar pop a la noche De la cantidad de gente Que se está contando Volvió el programa De la cantidad de gente Que nos está descubriendo ahora Yo te digo Vamos a volver a liderar Las noches de la Argentina Vamos a ganar el Martín Fierro Y vamos a ser número uno Hola, editor Te habla Chapita De José C. Paz Recorriendo todas las noches En tu compañía Saludo a todos a Miguel A todos José C. Paz Te escucho de 2015 Después con la bebana Aguante Héctor Un beso grande Los quiero Hola, Héctor Acá Pedro de Valle Está reportándose Hola, Pedrito Ollente nuevo No te conocía, Héctor Mirá ¿Viste lo que te decía? La verdad La verdad Las cosas como son Aguante la noche Para nosotros Vamos, Guachín Hola, Héctor Yo me llamo Jazmín Hola, Jazmín Yo me llamo Gondan Nosotros escuchamos La noche paranormal Y me da miedo Héctor Tío de Campana Caminero Yo te escucho desde el 2014 Yo soy de las viejas escuelas Acá estamos, papá Bueno, escuchando Atento a las historias Cada vez más buena, loco Gracias, loquito Me mandan un video Los que están escuchando Hasta las 12 de la noche Héctor, yo llegué hasta el final Me mandás un videito por WhatsApp Al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 Héctor, yo llegué a las 12 de la noche 11-27-84-1073 Hola, Héctor Hola Me llamo Lautaro Hola, Lautaro Soy niño de 10 años Mirá Yo escucho la trasnoche paranormal Con mi mamá Muy bien Me va a agarrar Chucky No, esperamos que no me agarre Hola, Héctor Hola Hola ¿Cuántos chicos? No te va a agumar Paranormal Hola, soy Domi Tengo 5 años ¿Sos pibes? Es justo La paz nomás con mami Me dan Ya me dan cosas Me da alergia Tantos pibes Héctor Héctor, equipo Saludos Buenas noches Acá escuchándolo Que olor a pelotero Que olor a pelotero Que olor a pelotero que hay Y quería decirles Que Esta historia Es real ¿Qué dice señora Que me está diciendo? Tantos chicos Me dan alergia, eh ¿Cómo le dan alergia? Si es lindo que nos escuchen Tantos chicos ¿O no? No, no ¿No viste que de golpe Entró acá al estudio Me está mirando Mauro Chucky Mauro Campañolo ¿Qué pasa con el Campañolo? Me está mirando Mauro Chucky Con cara de Qué olor que hay acá adentro ¿Cómo olor a qué? ¿No viste que pasaron Esos sonidos de chicos? Los audios, sí De los mensajes A los oyentes, sí ¿No viste el olor a pelotero Que hay de golpe Acá adentro? ¿Qué es el olor a pelotero? Olor a pelotero ¿Nunca fuiste un pelotero? Sí, fui un pelotero ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? ¿No viste que en el pelotero Los cumpleaños de los pibes Todo transpirado Hay un olor a manteca y garco? Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches a todos Los que escuchan la pop Yo soy un niño Cuadro del cementerio ¿Me escuchaste, amigo? Dale, boludo No te preocupes No le hagas caso Así que vamos Carranque la noche Para normal No, ya terminó, querido Llegaste tarde, loco Pero quédense que en un ratito Después de Claudio María Domínguez Volvemos con el bonus paranormal Los quiero mucho Gracias por escucharnos Mañana volvemos en vivo A las 8 de la noche Con la Mona Carvallo Con la previa Y a las 9 de la noche Vengo yo en vivo Para otra noche paranormal Gracias, los quiero un montón Me pueden seguir en Twitter En arroba Héctor Locutor Pueden seguir reportándose En el video que subimos Al Instagram de pop Arroba Pop Radio 115 Que todavía sigue colgado Arroba Pop Radio 115 Pueden decir Héctor Yo te escuchaste al final Te metes en arroba Pop Radio 115 Y dejás ese mensajito Mauro Campaniolo Estuvo en la puesta al aire Alejo Moran En la primera parte del programa Romina Lamona Carvallo Conmigo Gracias